Paquetería Express ¿Qué estás haciendo? ¿Está ocupado? De hecho vine a decirte adiós Vas a la escuela, ¿eh? Sí, me voy dos semanas antes porque estoy coordinando en el fútbol y la directiva Sí, no te vi en todo el verano Tuve trabajo Oye, Baldi dijo algo curioso Dijo que te enamoraste de mí en la primaria Ah, sí, me enamoré de ti Vaya, no tenía idea ¿En serio? Creí que era muy obvia Nunca me di cuenta Lo siento Me di por vencida en la secundaria Sí Creo que ahí fue cuando empezaste a gustarme Vaya Sincronía desafortunada Sí, bueno Te vas a estudiar Limítrofe estatal ¿Tú ya decidiste a dónde irás? ¿Sabes qué? Ya lo hice Oh Oh, no, lo siento Fue un error Bueno, te veré en dos semanas Sí Así será Ya era hora Hemos tratado de reunirlos todo el día Son los mejores ¿De qué me perdí? Fue como si el amor los golpeara en la cara Sí, les dije Voy a extrañarlos Adiós Dos semanas Ah, ya esperé tanto Así que, la limítrofe estatal, ¿eh? Bien hecho Hola, bebé, ¿estás listo? Hola, Phineas Hola, Neza ¿A dónde van a ir? Ah, Ferg me llevará por comida ucraniana ¿Te dejamos por ahí? Hmm Pensándolo bien ¡Pineas! ¿Qué estás haciendo? Esto Jamás supe que a ella le gustara ¿En serio? No, solo estoy bromeando Todos sabíamos Ah, valió la espera Sí, sí, así fue ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Blegas!